La Universidad del Magdalena, en alianza con la Universidad de La Sabana, la Universidad del Norte y el Servicio Nacional de Aprendizaje y SENA, desarrolló el curso para el fortalecimiento de capacidades institucionales, gestión de la internacionalización para la calidad en educación superior. Lo que queremos acá es capacitar a estas universidades que están en proceso de autoevaluación para la acreditación institucional, asesorarlas sobre cómo mejorar esos procesos y cómo mejorar su aplicación a este proceso de acreditación. La responsabilidad de fortalecer el sistema de educación superior es de todas las universidades y de todas las instituciones, no solamente las que están más desarrolladas. Permite de alguna manera introyectar el proceso de internacionalización procedimentalmente en la institución y también aterrizar todos esos conceptos para poder desarrollar ese proyecto que queremos desarrollar en el marco de este curso. La actividad que tuvo lugar en esta casa de estudios se desarrolló en el marco del programa National Multiplication Trainings del Servicio Alemán de Intercambio Académico y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y para el Desarrollo de Alemania, con el apoyo de ASCUN. Desde la internacionalización es empezar a pensar que un estudiante hoy en día tiene que formarse como profesional global, así se quede en su contexto trabajando, tiene que tener unas competencias del orden internacional. La movilidad debe generar un valor agregado en ese egresado para que tenga ya un valor diferente en el sector productivo, para que el egresado al salir ya tenga, digamos, un sueldo diferente gracias a todo eso que aprendió en su movilidad. Es bien importante que las instituciones definamos hacia dónde queremos ir con el proceso de internacionalización, que vaya más allá, por ejemplo, de la movilidad de los estudiantes, sino que miremos cómo estamos en internacionalización del currículo, cómo estamos en esa internacionalización respecto a los resultados de aprendizaje, que pues ahora es una norma a nivel país. El encuentro académico que duró dos días trató puntos como el rol de la internacionalización en el marco del aseguramiento de la calidad de una institución de educación superior, los resultados esperados del aprendizaje, la construcción de la hoja de ruta y la estrategia, la alineación institucional, entre otros importantes temas.